FUTBOLCARRAJO.COM Es una pasión común a todos los hombres, a mí jugando al fútbol se me hace de noche, un reto, un proyecto es más que una ilusión, disfrutar de una pachanga es mi única obsesión, si quieres vivir el deporte con el corazón no lo dudes, entra en FUTBOLCARRAJCO.COM Algo y chiquitaca, ese es nuestro gran lema, dale el balón al jugón, si tienes algún problema sentirte uno de los nuestros no es nada fácil, tendrás que animar el balón como el gran maestro Xavi, ponle garra, échale gana, muestra tu estilo, mira a Pilo como domina los tiempos del partido, cuando uno posee magia, talento y percepción, se une a la familia del tridente Boquerón, el fútbol no son centímetros, es pura adrenalina, lo demostró Maradona en un mundial con Argentina. Calcio, mundo en liga, la premio, la liga, en todas ellas hay galásticos que brillan, si quieres el talento de cacao, el glamour de década, entrenas hasta ser el mejor del planeta, y los chicos de la roja nos llenaron de alegría, demostrando al mundo su tiquita que amanía con el corazón, cuando tengas contacto con el balón, hasta que Andrés Montes te grite, cambia el ritmo como Iniesta, la estrella eres tú, jóvenes promesas, siguen las telas del gran Shizu, juegan en equipo, defiende y sobre todo busca el gol, compite y machaca al contrario, como Pau a Sol, la velocidad es vital pa' alcanzar tu meta, si no miras Cristiano Ronaldo, no deja las piernas quietas, caracolea con la bola, están contra la red, hubo el carrasco en mi... ¡Gracias! Comenzamos con los cubones del Sevilla Football Club, con el número uno, Samuel, con el número dos, Pablo, con el número tres, Gerardy, con el número cuatro, Chiqui, con el número cinco, Anu, con el número seis, José, con el número siete, Nico, con el número ocho, José Antonio, con el número nueve, Alex, con el número diez, Adelín, con el número once, Gonzalo, y con el número doce, Adrián. Y también los cubones del Pedro Auro, con el número uno, el tercerazo, Samuel, con el número tres, Adelín, con el número cuatro, David, con el número seis, David. Con el número seis, Salud. Con el número siete, Salud. Con el número diez, Alberto. Con el número uno, Diego. Con el número veintiuno, Pablo. Con el número veintiuno, Pablo. Con el número veintiuno, Salva. Con el número sesenta, David. Con el número veintiuno, David. Con el número sesenta, David. Con el número setenta y siete, Héctor. Y con el número veintiuno, Lucas. El honor a la danza de la Buenvolcán sonará... El honor a la danza de la Buenvolcán sonará... El honor a la danza de la Buenvolcán sonará... El honor a la danza de la Buenvolcán sonará... El honor a la danza de la Buenvolcán sonará... El honor a la danza de la Buenvolcán sonará... El honor a la danza de la Buenvolcán sonará... El honor a la danza de la Buenvolcán... El honor a la danza de la Buenvolcán sonará... El honor a la danza de la Buenvolcán... Fútbolcarrasco.com El honor a la danza de la Buenvolcán... 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 El honor a la danza de la Buenvolcán...